¡Suscríbete al canal! 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 me encantó mucho. Me pagó algo, dinos la verdad. Eres Chaira, ¿verdad? Lo siento muchacha. ¿Cuántos sándwiches diste hoy? ¿Cuántos sándwiches diste hoy, Chimala? Hartos paquetes, así boings, así sándwich, así de huevo y todo, bien rico. Me parece una falta de respeto que la gente vote por ella. Por ella, exacto, cuando nos tardamos más nosotras. Pues no sé, es que la verdad sí se ve demasiado bien, a mí me encantó mucho. ¿Qué te lo andabas poniendo tú? Pero está operada. Ay caray. Por él. ¿Por qué? ¿Qué te recuerda? No sé, tiene un look, no sé, es súper cool. ¿Cuánto pagarías por el vestido de mi amiga? No sé, 50. Lo que cuesta el periódico más el arte, más el arte que ya se le invirtió, como 40 pesos. Por el medio. ¿Por qué? Por la peluca. Se ve muy bien. Pues no veo por el look old street de él, porque tiene un tono muy retro y muy futurista a la vez. Soy la vocera galáctica, lo dije, lo dije. Pues yo digo que el de él, porque me gustaron los lentes y que tiene como florecitas aquí. No sé si se ve perra, ¿verdad? Sí. No sé si se ve perra, para odio. ¿A cuál se llevabas aquí a tomar un helado a la Alameda? Mira, sinceramente, me late más tu look, la verdad. Pero no descarpa ninguno de ustedes dos, ¿no? No nos hace el feo, dicen, no nos hace el feo, o sea, ya si ya no está disponible, pues bueno, pues ya que a nada. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Es que en sus celulares. Te doy 50 pesos si votas por mí. Ojalá Charon vaya pidiendo votos así. Vaya arrojando así el anzuelo. Voto por él. ¿Pero por qué? Ay, ¿todas votan por ellos? ¿Cómo? Los zapatos. Los zapatos me gustaron. Aunque se les salgan los dedos, ¿no importa? Así es. No importa. Él también. ¿Por qué? Por sus lentes. Ya, Kerem, ya ves, ya quítaselo. ¿Para qué haces por ellos? No, pues sí. Ya te lo bajé, amiga. No importa, te perdono porque el outfit está producido. Mala como Teresa ella. Lo hicimos en 20 minutos, ¿eh? Ya voto para mí. Es que no tienen buen gusto. Es que no saben qué es lo bueno. Ustedes dijeron que iban a votar por mí. Ay, ¿no me vas a odiar más? ¡Amita! Ahora ellos. También. Todos votan por él. ¿Por qué? También por él. Se llevó la pasarela, maldita mujer. No, se llevó maldita. Y el voto final, el que vale 10 puntos. El de él. La verga. Yo le iba a pagar algo así, ni modo. Estaba dándole un billete de 200 por abajo, güey, y le valió verga. Ajá. El boletito le vale por un masajito. Ajá. Ayudándole. Con la manita no lo veías así. Ajá. O sea, ya te lo perdiste. Perdiste todo eso, amigo. Ya ves. ¿Y qué vienen a hacer a la Alameda? Trapar Pokémon. Trápame a mí. Trápame a Grindr, más bien. Ajá. Híjole. Los tres están padres, pero... Pero creo que te llevas tú de luz. Tú también votas por él. Sí. ¿Ya ves, maná? La gente que sí tiene clase, vota por quien debe. Por AM lo dice. Hola. Hola. Bien, bien, gracias a ustedes. Bien. Bien. Oye, qué voz. A ver. ¿Cómo te llamas? Alejandro. Ajá, que te lo diga así al oído, Alejandro. Ajá. ¿Cómo ves nuestros outfits? ¿Qué opinas del periódico? Bastante ecológico. Sí, bastante. ¿Qué te gusta más? ¿Cuál votarías así? ¿Con quién tendrías una cita el día de hoy? Ajá, sí. ¿Por cómo viene vestido así? Ah, qué chingo. ¿Eh? Mañana también. Todos los días. ¿Más hawaiano? No. Aquí es como la bailarina. Ajá. Y este es como María Mercedes, pero... Se ve bien, se ve bien. ¿Pero con cuál te quedas? Este. Ni por mí, ni porque le pagué ahorita. Ni porque le... Ay, atrás de las plantas. Ajá. A los baños, güey. A los baños. Claro que no, Alejandro, no mientas. Este, ¿por quién votas? Ay, no sé, afertense una vueltecita. Un ángel. Me gustó el tuyo. ¿Ya ves? Los tacones le dieron el look. El look, sí, porque así las dos son güeras. Dale un consejo a mis amigas. No sé. Porque se hagan blancas, dice. Es que les faltó más color, no sé. Te ves opaca como tus codos, mana. Exacto. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Ayrton. Ayrton, Ayrton. Oye. Ayrton. Ayrton. Sí. Yo soy David Chimalde Ayrton. ¿Qué look te gusta más de las tres? Nos tardamos 20 minutos en hacerlo. A ver, a ver, se nos acabó la batería porque estamos haciendo tele en vivo, obviamente. Bueno, estábamos en que nos tardamos 20 minutos en hacer estos looks. ¿Cuál te gusta más? Es una decisión difícil, ¿eh? Porque todo está muy bien. ¿Cuál es la más chirpia? O sea, la que peor se ve. Ajá, ¿quién es el tercer lugar? ¿Quién es el tercer lugar? Híjole. Híjole. No, está complicado. Es que todo se ve muy bien. Pero... Yo creo que el primer lugar se le daría... A ella. Los tacones están impresionantes. Lo juro. Cuidado, eh, amiga. Cuidado. Ten cuidado porque te lo estás onzacando. Esta te lo prendemos, amiga. Dice la esposa que nos agarremos, pues... Ajá. No sabe de lo que habla. Como que sí le hace falta un poco de candora a esta relación. ¿Ves? Una chispa, una chispita nomás. ¿Cuál es la relación con tu esposa que nos anda echando? No, muy bien, muy bien. Es abierta al sistema. Es poliamorosa, amiga. Es poliamorosa. Pues no hay broncas. Pues yo digo que usted se arriesgue a todo. Hoy es el día. Así que Mercurio retrogrado, usted se abra todo. Ella ya había sido madrastra una vez, ¿verdad? Ella ya la ha hecho de madrastra varias veces. Ella ya la ha hecho de madrastra. Ella ya se ha casado en una novela. La madrastra malvada. También ha estado en una tabla. También ha estado en una tabla. También ha estado en una tabla. ¿Por cuál de los tres vota? Por la chinita. ¿Por qué? Por la robia. Es la más bonita, dice. Obvio. Es malinchista el señor. Ajá, racista. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Manuel. Oye, Manuel, ¿te consideras chacalón? No. Pues sí, lo eres. Oye, muy chacalón. ¿Tú a quién sacabas? ¿Cómo te ibas a dominar así a la Alameda? Ah, pues sí, con Dam. Sí, ¿no? Sí, conmigo. Ay. Yo, la verdad, estoy bien amputada. Ya, no puedo con esto. Ella ganó, güey. ¿Qué le pasó? Güey, por mí nadie votó, o sea. Y el que dijo, hay dos, tres. No, nadie, güey. Yo no me llevé ningún voto, pero aparte, me dijeron María Mercedes. Eso fue lo por de todo. Y entonces, pues ni modo, arrase, muchachas. ¿Qué quieren que hagan? Que saquen así todo lo que traen, todo eso así para que todo y todo hacia la Alameda y todo. Y también nos inyectamos polímeros o no, eso no. También, amigos. Uy, miren. Todo lo que se quieran poner, vean, van a quedar así como ella. Oigan, ¿en dónde las pueden seguir? Y cuéntenos del video que va a salir. Ay, nos fuimos a Ecatepec, muchachos, al teleférico, también en tacones. Entonces, vayan ahí a nuestro canal. Nos fuimos de nuestras aventuras en Ecatepec. Ecatepec. Y, oigan, está bien interesante. Exacto. Recuerden seguirnos en Chanón y Chimal, a mí en Chimal o con triple O. Y a mí como Diego Chanona y Team Chanona, sean Team Chanona. Oigan, por favor, comenten en este video si les gustó, cuál fue su parte favorita y qué reto nos pondrían ustedes. Y, pues, ya sigan en mis redes sociales, arroba también de GC en todo. Suscríbanse a este canal, píquenle a la campanita para que les llegue el alerta en cuanto salvamos un nuevo video. Y estos dos videos que están apareciendo por aquí abajo. Y vayan al Decatepec. Bye.